En nombre del Buró Provincial del Partido, lo convocamos a que siempre nos acompañe el compromiso, el entusiasmo y la motivación de hacer por granma lo mejor, que multipliquemos el amor y la unidad, que no falte la esperanza como expresión de confianza de la obra que se ha vivido y que tenemos que seguir construyendo, que el 2024 sea un año de trabajo duro, de resultados, de esperanza y de victorias.